Se produjo en 2022. El año pasado, correcto. En abril, 3 de abril. El 3 de abril del año pasado. También hubo un equipo muy similar, el Tigre, con Guillermo Vizcarra ya haciendo figura. Vamos a empezar a ver el show de Guillermo Vizcarra una vez más. Dos mano a manos en el piso sacando la pelota. Después se acomoda Die Strongs con Jaime Arrascaita, que también está en buen nivel. Enrique Triberio. Araúz, que también respondía. Araúz respondía, sí, manoteando esa pelota. Esta jugada preparada que tenía el Tigre después, el tiro de esquina. Y otra vez el manotazo de Guillermo Vizcarra. Qué importante es el hecho de Guillermo Vizcarra. Poco a poco ha ido sumando mucha notoriedad. Y es la Constancia, ¿no? Estamos hablando de marzo del 2022. Abril. Abril del 2022. Más de un año de Constancia y Guillermo Vizcarra. Que ha sostenido ese nivel, Billy. Él se ha ganado su lugar en la selección. Con todo lo que ha demostrado. Y uno imagina que Sago lo va a mantener, ¿no? Yo no sé. Yo no sé. Porque Sago conoce mucho a Carlitos Lampe igual. Veremos. Veremos. Pero sí, el nivel de Guillermo Vizcarra es muy, muy importante en este momento. Bueno, así probaba Guavirano desde fuera, por todos lados. Diestrongues tenía todavía, por ejemplo, a Martín Prosta, a Fernando Saucedo, a Eduardo de Miquel. Y los goles van a llegar tarde en el partido. Sí, llegan al final del partido. Aquí llega el primero. Gonzalo Casillo, que también está recuperado ahora en Diestrongues. Que en ese momento se sacaba la mufa. Y anotaba a Gonzalo Casillo con otro look. Pelito corto. Ahora está con un look más puyolesco. Sí, en algún momento se hizo trenzas también, ¿no? Sí, sí, sí. Y este tigre que empezaba a encontrar los goles, abrió el camino. Y es el recuerdo del último triunfo de Diestrongues en Montero. Mira, Jair Reynoso todavía. Sí, sí, sí. Jair todavía estaba centro de Arrascaita. Apareció por ahí Ursino. Estaba Henry Vaca también con la 10 en la espalda. Y va a ser protagonista del último gol, Henry Vaca. Una asistencia de Henry, borde externo. Y definición de Arrascaita, borde externo también. Partido que se hizo difícil y sobre el final lo terminó resolviendo así el tigre. Sí, dándolo vuelta porque había empezado ganando Guavirá con gol de Leal. También en la tarde con el calor. Todavía insistimos, no había luminarias en Montero. Que hoy se juega en la noche, por eso se puede jugar esta noche en la ciudad de Montero. El tigre se reencontrará con Guavirá. Y este fue el recuerdo del último triunfo de Diestrongues. Digo Sports.